Despertar, salir, huir, buscar lugar, espacio, tiempo, ver, querer, tener, poder, volver, vivir, seguir, atento, calla, observa, espera, anda, corre, aguanta, carretera, manta, micro y manta, canta, público, levanta, manos, charles, combos, cajas, amplios, ruido, sonido, prohibido, mido, afilo, estilo, giro, camino, prosigo, cojo, dejo, elijo, fijo, planes, días, meses, años, calentario, gente marabunta, hora, punta, justa, horarios, pasan, masas, presas, pasos, risas, llantos, besos, rimas, dramas, bromas, penas, party, siete, habana, dama, parte, pana, madrugada, soles, lunas, brumas, dudas, sumas, restas, llamas, deudas, sudas, ganas, tramas, más, planes, más, temas, más, fama, más, cimas, mañana, más, dramas, más, almas, marcadas, más, móvil, suena, estrés, revista, promo, como cama, luz, ventana, asomo, veo, pienso, paz, ciudad, descanso, tomo, hotel, papel, mesero, fumo, humo, escribo, siento, viento, sombras, luces, plazas, calles, parques, monumentos, canto, cuento, mis momentos, lento, aguanto, avanzo, intento, recordar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, estabilidad, versigo, decisión, precisión, ambición, ilusión, intuición, rap, pasión, la misión, testigo, coger, dejar, tener, pagar, otear, amar, instinto, siente, aprende, atiende, mente, siempre miente, laberinto, boli, texto, cuarto, casa, barrio, urbe, nación, continente, mundo, galaxia, universo, en un segundo. La palabra con la que hablo. Resurgir, sentir, subir, bajar, luchar, matente, fuerte.